¡Suscríbete al canal! 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 Palacio, Lucchetti la verdad que tiene jugadores de hace de los 2000, la década del 90 acá en Boca fíjense está Gaitán, Garimed, El Burdizo Samuel Gago, Ledesma, Riquelme, Tevez Maradona, si bien también Maradona está en Argentinos Juniors lo quisieron poner también en Boca Juniors, en Vélez Sanfier está Pumpido, Cubero, Domínguez Gallo Emiliano Papa Basualdo, también está Gago Maxi Morales, Insúas, Lucas Prato bueno, lo que es Chacarita de Colón no está totalmente actualizado los otros equipos no están totalmente actualizados por ejemplo, Zinubel con Guzmán, Berizzo, Jense Saldaña, Casco Belucci, Pablo Pérez Martino, Ortega bueno, tenemos muchísimo en Racing, fíjense, Perfumo Costas, Carrasco, Olartico Echea, Batista Barbas, Fernández Colombati, Milito Cejas Zaja, Basile bueno, sinceramente acá lo tenemos también a Lautaro Martínez ahora también tenemos en River Filiol Ayala Demichelli, Sorín Macherano Aymar Lucho González Gallardo Barovero Cres Portega Pumpido bueno, la verdad está Yepes Sánchez Falcao Francesco Ligallardo Maxi López Ramón Díaz bueno, podría seguir con la lista porque sinceramente muy muy lindo lo que vamos a hacer ahora es un pequeño gameplay para ver que todo funcione bien pero básicamente quería mostrarles porque es fantástico poder tener un parche para lo que es Pro Evolution Soccer 2013 totalmente actualizado ya sea con sus clásicos o por ejemplo también como les dije antes en la Champions League para temporada 2023 2024 aquí vamos a elegir un River Boca chicos no pretendan tener los kit de esa época porque es muy difícil pero seguramente en una nueva actualización los chicos de Pelusa Patch lo van a lo van a lograr aquí vamos a elegir el balón por ejemplo un balón un balón una pelota moderna como es la Argentum y elegimos también obviamente el estadio de River Plate que es súper súper moderno vamos a iniciar un pequeño gameplay yo ya me voy a ir despidiendo pero quiero por favor por eso les pedía que se queden hasta el final del video para que sepan bien qué es lo que trae este Sabedata así que bueno chicos y chicas como siempre les digo los invito humildemente a suscribirse a mi canal a dar un fuerte like y activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos videos que esté subiendo al canal les dejo un fuerte abrazo pasen a ayudar a los creadores nos vemos en el próximo video hasta pronto así van formar los equipos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!